Calle como valle de monedas para el pan Río sin desvío donde sufre la ciudad Que triste palidez tienen tus luces Tus leteros sueñan cruces Tus afiches carcajadas de cartón Risa que precisa la confianza del alcohol Llantos hecho cantos pa' vendernos un amor Mercado de las tristes, alegrías Cambalache de caricia donde cuelgan la ilusión Triste sí por ser nuestra Triste sí porque sueña Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera Te atraviesa Y con pálida luz viví llorando tus tristezas Triste sí por ser nuecera Triste sí por tu cruz Pagos con halagos de bohemia mundanal Pobres sin más cobres que el anhelo de triunfar Ablanda en el camino de la espera Con la mente siempre llena de ilusiones En la mesa de algún bar Calle como valle de monedas para el pan Río sin desvío donde sufre la ciudad Los hombres te vencieron como a Cristo Y el puñal del obelisco te desangra sin cesar Triste sí por ser nuestra Triste sí porque sueña Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera Te atraviesa Y con pálida luz viví llorando tus tristezas Y con pálida luz viví llorando tus tristezas Triste sí por ser nuestra Triste sí por tu cruz Los hombres te vendieron como a Cristo Y el puñal del obelisco Te desangra sin cesar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.